A ti mi grandota te brindo mi canto, a ti te dedico mi humilde canción Me nace del alma gritar que te quiero, no sé que me diste, perdí el corazón Recuerdo la tarde que por vez primera, yo miré tus ojos de color café Al instante dije me gusta y la quiero, y ahí pa' acá te adoro con toda mi fe Si algún día el destino quiere castigarme, negándome todo lo que sea de ti Yo sin tu cariño no quiero la vida, que me parta un rayo si no eres de mí Con la luz del día a ti te comparo, y alumbrando el mundo lo podemos ver Si duermo te sueño, despierto y te miro, para mí eres todo mi vida y mi ser Tu carita de ángel siempre está sonriente, tu linda boquita que invita a besar Tus cejas tan lindas que adornan tus ojos, en los cuales siempre me quiero mirar Si mi Dios eterno me quita la vida, y me llama a cuentas primero que a ti En el campo santo si eres fiel te espero, y hasta en otro mundo seremos felices ¡Gracias por ver el video!